Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Daniel Novoa, estamos ganando esta batalla en Ecuador. El presidente dijo que producto de la intervención militar y policial, los decesos violentos han disminuido en el país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Daniel Novoa afirmó este lunes que el Estado ecuatoriano está ganando la batalla que su gobierno le declaró al crimen organizado, a cuyas bandas pasó a catalogar de estos grupos y actores beligerantes no estatales tras una oleada de atentados y violencia atribuida a estos grupos. El mandatario aseguró que no es tiempo de indecisiones y ambigüedades, porque se trata de un momento histórico donde el país estuvo a un paso de irse de nuestras manos, pero la policía y las Fuerzas Armadas demostraron estar a la altura de estos retos. El gobernante dijo que Ecuador venía debilitado por las distancias, crisis, políticas, la pandemia, el populismo, la irresponsabilidad política al no saber responder a las necesidades financieras del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Señoras y señores servidores policiales, técnicos, operativos, amigos de los medios de comunicación, invitados todos. En este momento histórico donde el país estuvo a un paso de irse de nuestras manos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas demostraron estar a la altura de estos retos. Momento histórico porque el pueblo sufre por la violencia, por la extorsión, la vacuna y la droga, que envenena y mata a nuestros hijos y daña el futuro de la patria. Ecuador venía debilitado por las distintas crisis políticas, la pandemia, el populismo, la irresponsabilidad política al no saber responder a las necesidades financieras del país. La política tradicional prefirió siempre mirar a un lado en vez de mirar al frente y responder con firmeza y claridad, apoyando la lucha que llevan adelante la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero aquí está la Policía Nacional, empoderada, valiente y entregada, porque sabe que tiene un gobierno que apoya a su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa, a pesar de que los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran batalla. Por primera vez en 20 años, la aprobación de gestión de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas está por encima del 85%, y de eso me siento totalmente orgulloso. No podemos pedirle a nuestros policías y miembros de las Fuerzas Armadas que nos defiendan si no les damos el apoyo político, recursos y el marco legal que los proteja en su lucha. Siempre me tendrán a mí al frente como un escudo ante la infamia, ante los criminales y ante la corrupción que tratará de evitar que hagan su trabajo. Teníamos todo en contra, pero estamos ganando esta batalla. Las muertes violentas han pasado de 38 diarias a 6 por día. La meta es la paz. La meta es ver a nuestros niños y jóvenes caminar sin miedo en los parques y las plazas. Los tiempos de indecisiones y ambigüedades han terminado. Esto era de voluntad. Hemos pasado de años de estar a la defensiva y ahora, gracias a ustedes y su lucha, estamos a la ofensiva. Gobierno, policía y Fuerzas Armadas y, sobre todo, la ciudadanía, hoy tenemos claro que tenemos un enemigo en común. Las mafias narcoterroristas que nos pretenden debilitar como nación. La ciudadanía nos respalda. Lástima que haya políticos que no entiendan el mensaje y la urgencia. Prefieren la retórica. Ellos hablan, nosotros hacemos. Los valientes comandos de la Policía Nacional lograron cambiar el curso de la historia en el rescate en TC Televisión. Sometieron a los secuestradores de una forma profesional, evitando lo que pudo haber sido una tragedia que hubiera hundido al país en la desesperación. También, en conjunto de las Fuerzas Armadas con la Policía, logramos sacar a salvo 170 rehenes de las cárceles. No perdimos a uno. A nombre del pueblo ecuatoriano, les agradezco muy sinceramente haber sacado con vida a toda esa gente. Nunca en la historia del Ecuador hemos tenido que liberar al mismo tiempo más de 400 secuestrados, personas que ahora son libres y sin una víctima. Esto es algo histórico. Y esto ha sido una lección, no solo al mismo país, sino una lección a la región de que sí se puede hacer las cosas bien, de que sí se puede luchar a estas mafias de narcoterroristas. En estas semanas, han demostrado que cuando hay apoyo político y ciudadano, ustedes hacen su trabajo con profesionalismo y decisión, pues hoy tienen mi total respaldo y mi total apoyo. Ahora les toca a la Asamblea Nacional darles el apoyo financiero. Ojalá no se queden en la retórica y pasen con el ejemplo de ustedes a la acción y los resultados concretos. La patria nos lo demanda. Sepan ustedes que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional que seguirá luchando por conseguir recursos para esta guerra. No descansaré hasta tenerlos a ustedes bien dotados, con el armamento adecuado y protegidos totalmente. Es un honor que guardaré el resto de mi vida ser el comandante en jefe de esta nación y ser su presidente y estar liderando esta lucha en la que ustedes arriesgan su vida a diario. También debemos de recordar a los caídos, debemos de recordar también a las víctimas colaterales y solicito un minuto de silencio adicional también para esa gente, para los civiles que durante los enfrentamientos fueron nuestras víctimas. Con atención, R, al hombro R. R, al hombro R, al hombro R. R, al hombro R, al hombro R, al hombro R, al hombro R. R, al hombro 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 R. Luego de efectuar los procesos de compra transparentes hemos logrado conseguir 1.752 radios de comunicación con una inversión de 5.298.000 dólares 21.787 chalecos Miguel Caballero con una inversión de 11.500.000 dólares Esto debe ser solamente el inicio Ustedes necesitan mucho más El equipamiento debe aplicarse con el apoyo del pueblo y de la Asamblea Nacional Claro está que para alcanzar el cumplimiento de estos objetivos la sociedad ecuatoriana demanda de una policía nacional profesional capacitada, entrenada equipada y motivada con enfoque en su recurso humano capaz de que los diferentes procesos administrativos sean más eficientes y orientados a la mejora continua en sus resultados Ustedes, queridos policías representan la ley La sociedad reconoce su autoridad Aquí se trabaja con alto nivel de eficiencia Sin miedo ni mediocridad y sin tolerancia a la corrupción Debemos ser una policía efectiva rápida contundente contra terroristas y delincuentes Con la decisión de la Corte Nacional respecto a Santiago Almedo que defendió la vida de un niño y nunca debió haber pasado por este viacrucis para defender lo que es evidente y lo que fue su deber Con esta decisión ganó el país ganó la policía ganamos todos Esta sentencia marca un precedente importante para la institución y los más de 58.000 valientes policías que enfrentan a diario la delincuencia y el crimen organizado y el terrorismo Su dedicación y sacrificio se ve respaldados jurídicamente Estamos comprometidos en apoyar y defender a todos nuestros uniformados que mediante el uso legítimo de la fuerza defiendan a la ciudadanía y la seguridad nacional del país Encontrarán como su mejor aliado al gobierno nacional En los próximos días tendremos a los nuevos uniformados que se sumarán al trabajo operativo con los más experimentados para que mejoren sus conocimientos en el combate a la delincuencia y a la violencia Además seguirán en una constante reparación respecto a derechos humanos género normativo legal estrategias tácticas y procedimientos policiales Esta lucha no tendrá descanso no será fácil tendremos éxito pero también momentos difíciles Lo que nunca nos faltará será la determinación del pueblo ecuatoriano de la policía nacional de nuestras fuerzas armadas y este presidente para vencer Juntos somos invencibles y volveremos a ver flamear libre a nuestro tricolor nacional Muchas gracias Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!